Con cinco preseas, tres de oro y dos de plata, los piragüistas villacareños lideraron la primera jornada de finales del canotaje categoría peneril con sede en la Perla del Sur. Hemos trabajado casi el año entero con este objetivo, el objetivo era venir a ganar, hicimos un buen equipo, gracias al equipo de trabajo que tenemos en la escuela, el colectivo de trabajadores, los padres que nos han ayudado mucho, son el motor, el impulsor también de esta victoria y hoy nos vamos con cuatro medias de oro y varias de plata y mañana debemos, tuvimos algunos errores en el día de hoy pero mañana no los vamos a tener. Después de los de Villaclara se ubicaron los de la Atenas de Cuba, con cuatro preseas, una de oro, dos de plata y una de bronce. A continuación le siguieron con un metal de bronce per cápita, cien fuegueros, pineros y tuneros. Con la buena nube para los del talcón del oriente cubano de que después de más de una década vuelven a alcanzar una medalla en estas lides pineriles. ¿Qué significa esa medalla para ti? Mucho esfuerzo y logro también. La Astuna hace muchos años que no he tenido una medalla en la categoría pineril y para mí es un orgullo grande que asumí esa categoría este año y he tenido un buen resultado. Mañana combina en Cienfogos el canotaje pineril con los eventos a 2.000 metros de la canoa masculina y femenina y el kayak para hombres y mujeres, de lo cual usted tendrá los detalles. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.